Bienvenidos a un nuevo episodio de la Universidad de México. Bienvenidos a un nuevo episodio de la Universidad de México. Bienvenidos a un nuevo episodio de la Universidad de México. Bienvenidos a un nuevo episodio de la Universidad de México. Y como parte de nuestro contenido tenemos en el reportaje de esta semana un interesante trabajo acerca del Monumento de Caputillo que da inicio a este importante hecho y por supuesto a la gesta de la restauración. Además de nuestros acostumbrados segmentos, reflexión para vivir en constitución, efemérides constitucionales, artículos de la constitución y mucho más. Y también el segmento acostumbrado de las noticias. Vamos a ver a continuación qué tenemos para todos ustedes a través de este importante segmento. Adelante. Noticias TC El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Regevara, asistió en representación de esta alta corte a los actos de toma de posesión del nuevo gobierno de la República Dominicana, encabezado por el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona y la vicepresidenta Raquel Peña Viuda Antuña, así como de los nuevos legisladores que conformarán el Senado y la Cámara de Diputados. Antes de las 10 de la mañana, el magistrado Regevara llegó al edificio del Congreso Nacional para participar en la ceremonia de juramentación celebrada en el Salón de la Asamblea Nacional como este costumbre. El acto, que se realizó bajo medidas de protección establecidas ante la actual pandemia de COVID-19, tuvo como invitados especiales a miembros del cuerpo diplomático, entre ellos el presidente de Haití, Jovenel Moïse, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y el nuncio apostólico en el país, Galef Musa Abdalabader, decano del cuerpo diplomático. Durante la ceremonia, el presidente del Tribunal Constitucional formó parte de la mesa principal, integrada por el presidente de la República, Luis Abinader, Raquel Peña, vicepresidenta, Eduardo Estrella, presidente del Senado, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, entre otros altos funcionarios de Estado. Tras 17 años desde la proclamación de la independencia nacional, el 27 de febrero de 1844, nuestro país fue sometido nuevamente al dominio de una potencia extranjera, en un acto de manifiesta traición a la patria, y el esfuerzo de tantos dominicanos y dominicanas, que dieron sus vidas para entregarnos una república libre, soberana e independiente. A partir de marzo de 1861, la bandera tricolor fue arriada, se iniciaron persecuciones contra las y los patriotas dominicanos, y nuestra constitución y leyes fueron abolidas. Sin embargo, no fue posible acallar por mucho tiempo el anhelo de un pueblo decidido a reconquistar su libertad a toda costa, y el 16 de agosto de 1863, con la gesta heroica conocida como Grito de Capotillo, se dio inicio a una guerra por la restauración de la independencia de nuestro país, impulsada por líderes de la talla de Gregorio Luperón y Santiago Rodríguez. Esta guerra se extendería hasta 1865, cuando gracias al esfuerzo de valientes patriotas, las tropas españolas se rindieron ante el pueblo dominicano, que una vez más había demostrado que la apuesta por la libertad es mayor que los más poderosos armamentos militares. Este acontecimiento histórico afianzó el amor por la dominicanidad y la lucha por rescatar nuestra propia identidad como estado libre y soberano. Sin el esfuerzo de los héroes y heroínas de la restauración, nuestra independencia nacional hubiese sido una página en la historia, frustrada en el tiempo por las ansias de poder y la ambición desmedida de quienes no confiaban en la nacienta república. Que cada dominicana y dominicano se contagie del espíritu de lucha de las y los patriotas restauradores para garantizar la permanencia del pueblo dominicano. Lo ora los restauradores. ¡Viva la República Dominicana inmortal! El Tribunal Constitucional conoció y decidió varios expedientes relativos a recursos de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, demandas en suspensión de ejecución de sentencias y un recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo durante sesiones de trabajo con la participación de las juezas y jueces que integran el Pleno. En ese sentido, dejaron en estado de fallo el expediente número TC-04-2018-0158 incoado por el ingeniero Livio Mercedes Castillo contra la sentencia número 003001-2018-SSMC-00042 dictada por la Presidencia del Tribunal Superior Administrativo en fecha 2 de mayo de 2018. La decisión adoptada fue declarar inadmisible el recurso. Con motivo al expediente número TC-07-2020-0010 incoado por la Procuraduría del Distrito Judicial de la Vega contra la señora Dánjeri Josefina Guzmán Gutiérrez contra la sentencia número 212-2019-SSEN-00234 dictada por la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Vega en fecha 3 de diciembre de 2019, la decisión adoptada fue suspender la ejecución de sentencia solicitada. Con lo que respecta al expediente número TC-07-2020-0007 incoado por la compañía comercial Paola Carolina S.A. Copacasa y los licenciados Víctor Manuel Velázquez Hernández y José Méndez Ruiz contra la sentencia número 654 dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en fecha 12 de julio de 2019, se decidió rechazar la demanda. En lo que respecta al expediente número TC-04-2019-0156 relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por los señores Braulio Jiménez y Giovanni Jiménez Rodríguez contra la sentencia número 351-2018-SSEN-00085 dictada por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, en fecha 17 de diciembre de 2018, la decisión tomada fue declarar el recurso inadmisible. El Tribunal Constitucional se mantiene sesionando en modalidad virtual debido a la situación causada por la pandemia del COVID-19. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realizó su noveno taller para la actualización de su Plan Estratégico Institucional PEI 2020-2024 y la elaboración del Plan Operativo Anual Institucional POAI 2021. El encuentro se desarrolló durante una semana completa de manera virtual y estuvieron presentes los directores y los enlaces de los despachos de jueces y directores. Esta actividad fue organizada por la Dirección de Planificación y Desarrollo en la persona de su directora Belén Catalina del Toro. Noticias TC Ante la pandemia que vivimos por el coronavirus, es importante seguir estas recomendaciones. Quédese en casa y evite el contacto con más personas. No acepte visitas ni visite a los demás. Lave sus manos con frecuencia durante al menos 20 segundos cada 3 horas. Evite tocarse la nariz, la boca y los ojos. Desinfecte las superficies que utiliza, como mesas, teléfonos, escritorios y teclados de computadoras. Use desinfectante a base de alcohol para evitar la propagación de gérmenes. Al estornudar o toser, cúbrase con el antebrazo o utilice pañuelos desechables. Manténgase al tanto de las informaciones oficiales sobre el coronavirus emitidas por el Ministerio de Salud Pública a través del portal web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escánealo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Artículo de la Constitución Artículo 219 Iniciativa privada El Estado fomenta la iniciativa económica privada creando las políticas necesarias para promover el desarrollo del país. Bajo el principio de subsidiariedad, el Estado por cuenta propia o en asociación con el sector privado y solidario puede ejercer la actividad empresarial con el fin de asegurar el acceso de la población a bienes y servicios básicos y promover la economía nacional. Amigos, gracias por continuar en sintonía con este su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Hemos llegado a la parte de un segmento, sabemos, acalado en el gusto de todos ustedes. Se trata del segmento Reflexión para Vivir en Constitución, a cargo de nuestro honorable magistrado presidente de este Tribunal Constitucional Dominicano, Dr. Milton Ray Guevara, que como cada semana tiene para todos nosotros interesantes temas. Así que veamos a continuación que nos tiene para esta semana en este segmento nuestro honorable magistrado presidente, Dr. Milton Ray Guevara. Adelante. Reflexión para Vivir en Constitución Compatriotas, como ustedes saben, en la República Dominicana existen tres poderes del Estado. El Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Jurisdiccional. Esto último merece una aclaración. La Constitución habla de Poder Judicial, pero no hay dudas de que la propia Constitución de 2010 ha establecido un poder jurisdiccional integrado por el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral. Ahora, para simplificar las cosas, digamos que hay un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial o jurisdiccional, como ustedes quieran. Lo importante en el día de hoy es observar lo que es el poder legislativo. En otras oportunidades hemos hablado de las competencias y de las atribuciones del Congreso como tal. Ustedes saben que en el ordenamiento jurídico dominicano el Congreso tiene por misión esencial legislar, fiscalizar y controlar, pero la función esencial es legislar, hacer las leyes y resoluciones que necesita la República para regir la vida de sus ciudadanos en el ámbito social, jurídico, económico y en otros ámbitos de la vida pública. Hoy yo quisiera responder a algunas inquietudes que tienen ciudadanos. Dicen, bueno, si el Congreso tiene atribuciones para hacer las leyes y resoluciones y otras cosas, supervisar, fiscalizar, controlar, ¿cuáles son las atribuciones específicas del Senado y cuáles son las atribuciones específicas de la Cámara de Diputados? Las atribuciones exclusivas del Senado están en el artículo 80 de la Constitución de la República. La primera es conocer de las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados contra las y los funcionarios públicos señalados en el artículo 83, numeral primero. Es decir, lo que se conoce como la decisión del juicio político y la declaración de culpabilidades a la persona destituida de su cargo y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de 10 años. Es decir, que el Senado conoce del juicio político. Previamente se ha hecho el sometimiento a este juicio político a cargo de la Cámara de Diputados. Es decir, la función de juzgar en el juicio político corresponde al Senado de la República. Veamos la segunda atribución exclusiva del Senado de la República, que es aprobar o desaprobar los nombramientos de embajadores y jefes de misiones permanentes acreditados en el exterior que le somete al Presidente de la República. Es decir, todos los embajadores y jefes de misiones de organismos internacionales son nombrados por el Presidente de la República, pero se necesita la aprobación del Senado de la República. En tercer lugar, elegir los miembros de la Cámara de Cuentas de las ternas presentadas por la Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes. No de la matrícula del Senado, sino dos terceras partes de los senadores presentes. En cuarto lugar, elegir los miembros de la Junta Central Electoral y sus suplentes con el voto también de las dos terceras partes de los presentes. En quinto lugar, elegir al Defensor del Pueblo, sus suplentes y sus adjuntos a partir de las ternas que presente la Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de los presentes. En sexto lugar, autorizar, previa solicitud del Presidente de la República, en ausencia de convenio que lo permita, la presencia de tropas extranjeras en ejercicios militares en el territorio de la República, así como determinar el tiempo y las condiciones de su estadía. En séptimo lugar, aprobar o desaprobar el envío al extranjero de tropas en misiones de paz autorizadas por organismos internacionales fijando las condiciones y duración de dicha misión. Ahí tenemos, pues, en ese artículo 80, cuáles son las atribuciones exclusivas del Senado de la República. Veamos ahora cuáles son las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados que aparecen en el artículo 83 de la Constitución. En primer lugar, acusar ante el Senado a los funcionarios sujetos a juicio político que ya nosotros hemos señalado anteriormente cuando hablamos del Senado. En segundo lugar, está, obviamente, someter al Senado las pernas para la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas con el voto favorable de las dos terceras partes de los presentes. Es decir, que es la Cámara de Diputados la que somete las pernas, que conoce el Senado. En tercer lugar, someter al Senado las pernas del Defensor del Pueblo, su suplente, sus adjuntos y, naturalmente, quien decide es el Senado, pero la perna la presenta a la Cámara de Diputados. Eso es volviendo a la Constitución del año de 1963, porque la del 66 estableció que las pernas sometidas al Senado estaban a cargo del Presidente de la República. Ya ustedes ven cuáles son esas atribuciones exclusivas, es decir, propias de cada Cámara, que son de la responsabilidad exclusiva de cada una de esas Cámaras. Volveremos la próxima vez, queridos y queridas compatriotas. Hasta la próxima. Reflexión para vivir en Constitución La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora en Spotify. El reportaje. Amigos, continuamos con más de este su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. En el reportaje de esta semana abordamos acerca del Monumento de Capotillo. El Movimiento Capotillo fue un levantamiento armado liderado por dominicanos que propugnaban por el retorno de la independencia nacional en febrero de 1844, liderado y comandado por el general Santiago Rodríguez, quienes lograron entrar a territorio nacional a través de Haití e izaron la bandera nacional. Este relevante hecho dio inicio a la Guerra de la Restauración de 1863, así que a continuación veamos este interesante reportaje que hemos preparado para todos ustedes. El monumento que honra a los patriotas que proclamaron la restauración de la República en el Cerro de Capotillo, el 16 de agosto de 1863, ubicado a 295 kilómetros de Santo Domingo, próximo a la ciudad de Loma de Cabrera, provincia de Ajabón, fue ideado como un espacio cultural e histórico. La obra fue edificada en piedra y granito con un armazón de dos cuerpos en forma de L, descansando en una espaciosa plataforma de concreto. Fue ideada para honrar la memoria de los héroes de la restauración en su escenario original donde se lanzó el grito a Capotillo. Allí figuran las siluetas y los nombres de Benigno Filomeno de Rojas, Benito Monción, Federico de Jesús García, Gaspar Polanco, Gregorio Luperón, José Antonio Salcedo, José María Cabral, Lucas Evangelista de Peña, Máximo Grullón, Pedro Antonio Pimentel, Pedro Francisco Bonó, Ricardo Curiel, Santiago Rodríguez, Ulises Francisco Espaillat y otros que lucharon por la restauración. La obra fue diseñada en 1983 por el arquitecto Rafael Calventi, construida en los siguientes tres años e inaugurada en 1986, cuando quedó bajo el cuidado del batallón abejas de los miembros del Ejército Nacional. Al momento de su inauguración se pusieron en funcionamiento múltiples áreas, entre ellas una sala de exposición con carteles ilustrados que narran la gesta restauradora, a la que se aspiraba fueran visitadas por los ciudadanos, pero a la que se le ha hecho muy poca promoción. También tiene un espacio decorado con un mural del artista plástico Pras Ventos que, en unas pocas imágenes detalladas, sintetiza fragmentos de la historia dominicana, así como una escultura del general Ramiro Matos González, la cual evoca la llama de libertad encendida por siempre. El monumento es considerado un santuario que se encuentra en la provincia de Jabón, en una zona montañosa próximo a Loma de Cabrera, en una amplia área boscosa entre el verdor de los árboles y la soledad, con la compañía de los soldados del ejército responsables de su cuidado y del cuartel del Centro Especializado de Seguridad Fronteriza Cesspron, localizado en el lugar. Cuentan que el monumento cobra vida una vez al año, el 16 de agosto, cuando las autoridades acostumbran a conmemorar la gesta del grito de Capotillo, pero ignorado el resto del tiempo y por la mayoría de los dominicanos que ni siquiera conocen su existencia. ¿Por qué deberíamos ir los ciudadanos al monumento? Sin dudas, para aprovechar y hacer turismo doméstico, conocer la provincia de Jabón, su gente y costumbres, además de que nos ofrece una oportunidad para aprender sobre nuestro pasado, nuestra historia. Los que han tenido la oportunidad de visitar el lugar quedan maravillados y son muchos los que se preguntan ¿por qué no darle más valor a un monumento que representa la lucha por la libertad, por la soberanía, el cual fue remodelado en 1997 y está bajo la supervisión, vigilancia y mantenimiento del ejército? Los visitantes estiman que sus instalaciones deberían mostrar una mejor cara por tratarse de un área destinada a reconocer a los que restablecieron la soberanía de la patria amansillada por los huéspedes españoles, luego de ser entregada por el traidor Pedro Santana. Los ministerios de Cultura y Turismo deberían ocuparse de designar un personal que se ocupe de servir como guías a los visitantes para explicarles su origen y su valor histórico, además de organizar excursiones desde distintos puntos del país para que los ciudadanos conozcan su existencia y disfruten de su hermoso y espacioso verdor. Este monumento, al igual que el que está ubicado en la entrada de Santiago desde la capital, forma parte de las obras realizadas con la finalidad de mantener viva en la conciencia de las generaciones los valores morales y cívicos por los que lucharon los independentistas y restauradores. Se trata de una propuesta arquitectónica inmensa cuyo tamaño impacta a los visitantes que tienen la oportunidad de disfrutar de su cálida brisa próximo al territorio haitiano, en un ambiente de paz y tranquilidad. Es importante recordar que ese 16 de agosto de 1863, un grupo de patriotas liderados por el general Santiago Rodríguez asaltó la ciudad fronteriza de Dajabón e izaron la bandera nacional en el Cerro de Capotillo, bajo la consigna Viva la República. Eran apenas pocos hombres, mal armados, pero su hazaña es considerada una de las grandes epopeyas de la humanidad. Su sacrificio y valentía, en procura de la causa por la restauración de la soberanía nacional, invitan a visitar el Cerro de Capotillo, el monumento que honra su memoria para darnos un baño de historia y cultura. Debemos actuar inspirados en el pensamiento de Duarte que nos llama a trabajar por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. El reportaje Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho a la igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. La entrevista Continuamos en la voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de la semana nos acompaña una invitada muy especial de nuestra casa, del Tribunal Constitucional, la magistrada Alba Ver Marcos, miembro de nuestra alta corte, además con una experiencia desde el Poder Judicial como jueza de la jurisdicción inmobiliaria, ministerio público, docente universitaria, en fin, una profesional del derecho sumamente destacada con quien vamos a conversar de un tema muy relevante en la actualidad a propósito del 100 aniversario del registro de título, del establecimiento del registro inmobiliario del sistema registral Torren en la República Dominicana. Magistrada Alba Ver, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, Félix, por esta invitación. La verdad que me estoy estrenando. Estoy incomplacida de esta invitación y obviamente que más feliz todavía porque vamos a conversar conforme a lo que me has manifestado de un tema sumamente interesante y que es de gran regocijo para la República Dominicana que en fecha reciente cumplimos los 100 años del sistema Torrens. Gracias a nuestro Tribunal Constitucional, a la voz del Tribunal Constitucional y a ti, Félix, por esta invitación. Muchas gracias. Bueno, magistrada, pues entrando directamente ya en esta conversación. Sabemos que el sistema Torrens cumple en el país 100 años. Lo ha cumplido de manera muy reciente en julio. ¿Existe alguna diferencia entre el derecho registral y el derecho inmobiliario? Bueno, mira, es un tema que creo que humildemente la única persona que lo ha tratado he sido yo. Y lo trato en las aulas, sobre todo en grado de maestría cuando estoy impartiendo alguna de las materias que me corresponden. Pero creo que sí, que debemos marcar diferencias y que debemos estar conscientes de que una cosa es el derecho registral y otra cosa es el derecho inmobiliario. Mira, creo que el derecho como ciencia es una disciplina humanística que tiene por objeto el estudio, interpretación, integración de un ordenamiento jurídico para su justa aplicación en esa sociedad. Aristóteles lo concibió como una ciencia práctica que define qué es justo en las relaciones entre las personas y sirve para aplicar justicia en casos concretos. A partir, claro, está de un ordenamiento jurídico preexistente. Me inclino yo particularmente por ese criterio y a partir de ahí pienso que el derecho persigue una vida armoniosa en la sociedad. Y de igual forma, surgido un conflicto en esa sociedad, procura la solución más justa. En definitiva, el derecho regula las relaciones entre las personas. Si eso es así, yo me pregunto, ¿regula el derecho a registrar las relaciones entre las personas? Bueno, a mi modo de ver, no regula el derecho a registrar las relaciones entre las personas. El derecho a registrar tiene por objeto la inscripción o anotación de los actos, contratos, resoluciones judiciales o administrativas que afectan a la propiedad y otros derechos sobre bienes y muebles específicamente. Es decir, el registro de título como órgano operativo del derecho a registrar no tiene una función deliberativa en cuanto a derecho entre las partes. No se aplica el derecho a registrar para solución de conflicto entre partes. Es por ello que no debemos confundir el derecho a registrar con el derecho inmobiliario. Pues incluso si te fijas, Feli, los conflictos que a propósito del derecho a registrar pudieran presentarse tienen su génesis e incluso su solución en el derecho civil, por ejemplo. Cuando hablamos de las nulidades en la jurisdicción inmobiliaria, cuando hablamos de los actos de venta, de derechos sucesorios, de la partición, de todo, absolutamente todos los actos traslativos de propiedad, todo esto propio del derecho civil. Y a pesar de que el derecho inmobiliario tiene sus particularidades, porque eso no se debe negar, y por ende surgen conflictos muy propios, al momento de solucionarlos, siempre habrá que recurrir al derecho civil. Yo opino, en definitiva, que el derecho inmobiliario como tal no existe en República Dominicana, sino que existe el derecho civil aplicado al sistema de la propiedad inmobiliaria. Y que lo que ocurre es que, si bien tenemos una ley de registro inmobiliario como tal se denomina, que crea una jurisdicción especializada para conocer de los conflictos, que surge en torno al derecho inmobiliario, esa ley procura únicamente regular todo lo que tiene que ver con el registro en el sistema TORES, no así con, digamos que, la solución de los conflictos que a propósito de un registro puede generarse en nuestro país. Es tanto así, Félix, que cuando hablamos de derecho inmobiliario que no esté enregistrado bajo el sistema TORES, las jurisdicciones civiles la competen para conocer de los impases que se puedan suscitar en relación a un terreno que no esté amparado en un certificado de título, es decir, que no haya sido quieto de 11 a nivel. Y si te fijas, el artículo 1 de la ley 108-05, que regula ahora mismo el sistema A registrar en la República Dominicana, y de hecho se llama ley de registro inmobiliario, no ley de derecho inmobiliario, dice que el objeto de esa ley es regular el saneamiento y el registro de todos los derechos reales inmobiliarios, así como regular las cargas y gravámenes susceptibles de registro en relación con los inmuebles que conforman el territorio de la República Dominicana. También ese artículo 1 de la ley 108 establece que dentro de ese objeto está garantizar la legalidad de su mutación, es decir, la legalidad de los cambios y variaciones que puedan ocurrir respecto de un inmueble ya registrado, de un inmueble que ha sido saneado, o cualquier afectación que caiga sobre ese inmueble. En definitiva entiendo que el derecho inmobiliario, como tal no tenemos una norma sobre derecho inmobiliario, tenemos una norma sobre registro inmobiliario, que nos indica del modo y manera que vamos a actuar al momento de requerir una actividad del registro de título, ya sea una nueva inscripción o una mutación sobre la inscripción ya existente. Y esa ley establece, además de esos procedimientos, establece la jurisdicción competente para resolver cualquier situación que a partir de ese registro se pueda suscitar en la jurisdicción inmobiliaria. Magistrada, diversos autores tienden a clasificar, digamos en distintos periodos, cómo se ha ido desarrollando históricamente el derecho a registrar. ¿Usted está de acuerdo con este sistema de clasificación y qué beneficios aporta? Bueno, creo que sí, porque es importante dejar la historia plasmada de los pueblos. Y es obvio que nosotros somos un pueblo reciente comparado con otros pueblos mucho más antiguos. Y los estudiosos del tema han hecho una clasificación por época de lo que ha sido el sistema inmobiliario en la República Dominicana. Ciertamente algunos autores se han preocupado por hacer esa clasificación atendiendo al momento histórico, cronológico que han sucedido. Así, según nuestra historia, no muy lejana, quien inició esa clasificación fue un jurista muy conocido en su época y muy respetado incluso, el profesor Manuel Ramón Luis Tejada, que dicho sea de paso, fue juez también de la jurisdicción inmobiliaria. Conforme consta en su obra Estudios sobre la Propiedad Inmobiliaria en la República Dominicana, este autor entiende que a la época de su libro se habían verificado cinco periodos en el sistema de la propiedad inmobiliaria. Más tarde, se le agregaron unos dos periodos a cargo ya del profesor Rafael Cipriano, quien, junto a, como dije anteriormente, al profesor Manuel Ramón Luis Tejada, también fungió como juez con muchos años de la jurisdicción inmobiliaria, específicamente del Tribunal Superior de Tierras. Yo estoy conteste con esta clasificación, sin embargo, a pesar de estar de acuerdo con la misma, no estaría mal ubicarlas en el periodo colonial y el periodo republicano. Propiamente dicho, es decir, el antes y el después de 1844. El autor Rafael Cipriano, en su obra Tratado de Derecho Inmobiliario, considera que la ley 14, perdón, 1542 sobre el registro de tierras del año 1947, esa abrió un nuevo periodo que le agrega a él a los periodos anteriores que había consignado ya el profesor Luis Tejada. Así pues, podemos ubicar el primer, el segundo y el tercer periodo en la época de la colonia, iniciando el primer periodo con la llamada burla, burla intercaetera. Mira, podemos recordar que una burla papal, como realmente es el, propiamente debe llamarse, es aquella que regula alguna cuestión política o religiosa y que tiene el sello del papa. En este caso, el papa Alejandro VI, el día 3 de mayo de 1493, otorgó a los reyes católicos, o decidió que los reyes católicos fueran beneficiados por los derechos de propiedad de todas las tierras descubiertas hasta ese momento y aquellas por descubrir. Se puede decir entonces que ahí inicia lo que es la cuestión regulatoria del derecho inmobiliario en este territorio. Un segundo periodo se ubica en la ley de amparo real del año 1578. Con esta ley, los reyes procuraron reorganizar y destructurar la propiedad de los terceros, descubiertas básicamente en la época del encuentro de los dos mundos. Esta ley procuraba proteger a las personas que exhibían alguna documentación en donde los reyes le habían otorgado determinados terrenos. Esta norma de la corona procuraba incluso recuperar aquellas tierras que aún estando en manos de algunos de los colonizadores, ellos no podían exhibir algún documento que avalara esa posesión. Luego viene un tercer periodo que también trasciende en la época colonial, cuando se lleva, este periodo es, el tercer periodo se lleva a efecto con el Tratado de Basilea del año 1798, firmado en la localidad de Suiza de Basilea. Por eso se llama el Tratado de Basilea. Con él, España logró la devolución de todo el territorio ocupado por los franceses en el sur de los Pirineos. Tuvo que ceder, sin embargo, a Francia, España, a cambio de lo que Francia le había cedido en los Pirineos, toda la parte de la española que en ese momento estaba como colonia de España. Eso ocurrió en la época colonial. Y recordemos que en el año 1822 hubo una invasión de los haitianos y que nosotros entonces asumimos, o sea, durante esa invasión se aplicaron los códigos napoleónicos y quedó alguna herencia de eso con relación incluso al sistema inmobiliario en ese momento. Entonces, se asocia el cuarto periodo a la proclamación de la independencia nacional el 27 de febrero del año 1844 y obviamente a la constitución del 6 de noviembre del mismo año. Con la constitución que se forma la República Dominicana, este Estado adquirió todos los derechos patrimoniales y específicamente el artículo 2 de esa constitución establecía que la parte española de la Isla Santo Domingo y sus islas adyacentes forman el territorio de la República Dominicana. Es decir, ya este cuarto periodo entra en la vida republicana dejando atrás el colonialismo. En el siguiente periodo, que corresponde al quinto, se materializa el primer instrumento jurídico, a mi modo de ver, que trae la Ley sobre Terrenos Comuneros de abril de 1911. Esta ley vino a viabilizar lo que ya había establecido el Código Civil Francés que estaba aplicándose en nuestro país a partir de la intervención haitiana. Su mejor aporte de la Ley sobre Terrenos Comuneros, a mi modo de ver, consiste en que se pudieron identificar los terrenos ocupados hasta ese momento y, sobre todo, aquellos terrenos que estaban ocupados, digamos, en co-ocupación, sí, por dos o más personas. Se delimitaron esas ocupaciones y se le dieron acciones en peso a cada uno de los ocupantes que se correspondían con la cantidad de terrenos que ocupaban. El sexto periodo, entonces, inicia con la Orden Ejecutiva 511 sobre Registro de Tierra de 1920, que dicho sea de paso, ahora el 31 de julio acabamos de celebrar 100 años del sistema Torrens que debe esa implementación a esa Orden Ejecutiva 511 durante la época de la intervención norteamericana, en el año 1920. Esa es la Orden Ejecutiva que instituye el sistema Torrens, del cual, como te dije, estamos celebrando 100 años recientemente, y a esa ley, esa Orden Ejecutiva 511 es sustituida por la Ley 1542 que rigió el sistema inmobiliario durante más de 60 años en nuestro país, pero que dejó intacto el sistema Torrens establecido por la Orden Ejecutiva 511 y por el contrario, perfeccionó y digamos que lo llevó a la realidad de lo que estaba ocurriendo en la República Dominicana y por eso vemos que en algunos aspectos el sistema Torrens aquí se perfeccionó con algunas diferencias a su original creación. Luego, el séptimo periodo es muy importante, creo, a mi modo de ver, y se inicia básicamente con una situación política del año 1994 en donde hubo una reforma constitucional que creó el Consejo Nacional de la Magistratura y este a su vez con la facultad de elegir los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Cuestión que realmente ocurrió en el año 1997 cuando fue convocado dicho Consejo a esos fines. Debo decirte, Félix, que es importante resaltar que la conformación en ese momento de la Suprema Corte de Justicia a la cabeza del magistrado Jorge Subero Iza hicieron un trabajo extraordinario en la jurisdicción inmobiliaria. Tan pronto esa nueva Suprema fue puesta en posesión de sus funciones, el magistrado Jorge Subero Iza manifestó su preocupación por el rumbo que llevaba la jurisdicción inmobiliaria y ese complejo sistema que hasta ese momento retardaba los procesos y no garantizaba seguridad para los inversionistas nacionales y extranjeros. Eso llevó como consecuencia que se impulsara el programa de modernización de la jurisdicción de tierra, cuyos objetivos específicos que dieron como resultado la aprobación de la Ley 108.05, hoy podemos ver sus beneficios. En la actualidad, el sistema de registro implementado en la Ley 108.05, que es el último periodo, es un sistema extraordinario y creo que le debemos a esa nueva Suprema Corte de Justicia esos cambios tan positivos que hemos experimentado en materia de registro inmobiliario en República Dominicana sin detrimento en que podamos seguir en lo adelante procurando perfeccionarlo. Básicamente, esos son los periodos que narran los profesores y turistas que te mencioné, Luis Tejada y el profesor Rafael Cipriano. Magistrada, ya sabemos que tenemos una nueva relativamente hablando legislación que regula el sistema registral en el país, el registro de títulos. ¿Cuáles son las variaciones que nosotros podemos identificar desde el punto de vista histórico que ha tenido el registro de títulos a partir de la normativa que los regula? Bueno, sí, eso es muy importante, Feli, y es bueno que las personas entiendan no solamente los actores internos, sino los actores externos y la sociedad en sentido general. Mira, originalmente y bajo el marco normativo de la orden ejecutiva 511 y posteriormente la ley 1542, el registro de títulos dependía del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, que era el único Tribunal Superior de Tierras que existía en el país, es decir, era la última corte. Y cuando digo que dependía del Tribunal Superior de Tierras, me refiero a que no tenía esa facultad calificadora que hoy tiene, sino que en cualquier situación que el registro de títulos tuviera alguna duda relativo a un documento que se le depositara a los fines traslativos de propiedad o de inscripción de algún derecho accesorio, el registro de título en cualquier parte del país en que estuviera funcionando, pues, hacía una consulta al Tribunal Superior de Tierras y finalmente era el Tribunal Superior de Tierras que decidía. Es tanto así que en aquellos casos que le eran consultado al Tribunal Superior de Tierras y éste entendía que debía iniciarse un proceso contradictorio, pues, en vez de devolverlo a registro, apoderaba un tribunal de jurisdicción original y se iniciaba una litis oficiosamente. no había libertad entonces funcionar en el registro de título porque todos los asuntos que entendía con alguna duda los remitía el Tribunal Superior de Tierras para que éste decidiera. Pero además, aunque el registro de título, por ejemplo, incluyera un error material involuntario propio, consignar un número de cédula mal en un título o un nombre incorrecto, aún esto tenía que ser autorizado por el Tribunal Superior de Tierras a fines de que el registro pudiera corregir su propio error. Bueno, magistrada, el tiempo se nos ha agotado. El tiempo suele ser un tirano pero cuando se trata de conversar a través de medios de comunicación se vuelve todavía mucho más ilimitado. Agradecerle por habernos acompañado esta semana en la voz del Tribunal Constitucional a propósito del 100 aniversario del sistema torrense en el país y hemos desarrollado precisamente esta conversación acerca de su evolución hasta el desarrollo actual en la ley 108-05. Bueno, yo te doy la gracia a ti, Félix, y de algún modo quizás otro día podamos volver porque debemos hablar sobre propuestas de mejora en el registro inmobiliario de nuestro país. Pero de todas maneras celebro con júbilo que tenemos ya 100 años de implementación de este nuevo sistema diferente al sistema ministerial y que ha traído y que ha traído indudablemente seguridad jurídica a la República Dominicana y ha permitido no solamente la inversión nacional sino la inversión internacional con mayor seguridad. Muchísimas gracias Félix por la invitación y gracias a la voz del Tribunal Constitucional. Bueno, reiterarle el agradecimiento a usted magistrada y las puertas de la voz del Tribunal Constitucional estarán abiertas para en otra ocasión continuar con esta conversación acerca de las mejoras del sistema inmobiliario en la República Dominicana del sistema Torrens. Y a ustedes en sus hogares les decimos que no se vayan porque que tras la pausa continuamos con más en la voz del Tribunal Constitucional. La entrevista El Tribunal Constitucional se une a la campaña de información y difusión del Ministerio de Salud Pública sobre la situación del coronavirus en la República Dominicana. Accede a nuestro portal web www.tc.gov.do y conoce toda la información actualizada y oficial sobre el COVID-19. Quédate en casa. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia Constitucional. Efemérides Constitucionales Entre los días de la República Dominicana de la República Dominicana es sancionada con un bloqueo económico luego de que la República de Venezuela llevara el atentado que hizo el régimen de Rafael León y Dastrujillo Molina contra el presidente de aquella nación sudamericana, Rómulo Betancourt, el 24 de junio de 1960 en la avenida de los próceres en Caracas. La sexta reunión interamericana de consulta auspiciada por la Organización de Estados Americanos OEA se celebró en San José, Costa Rica con la participación de representantes de países democráticos que habían apoyado la causa de la liberación dominicana contra la dictadura trujillista. El gobierno que encabezaba Trujillo fue involucrado en este bochornoso acontecimiento internacional y el régimen dominicano calificó de injustas las sanciones impuestas. En el sistema jurídico de nuestro país se había establecido el principio de no intervención en los asuntos internos como norma política institucional la cual había sido consignada la Constitución de la República. Al respecto, el 26 de octubre de 1960 el presidente Trujillo pronunció un discurso en Santiago de los Caballeros sugiriendo al Congreso Nacional hacer una reforma constitucional para que introdujera en el texto supremo que la República Dominicana jamás favorecería una condena contra ningún pueblo hermano de América. En su propuesta al Congreso Nacional el dictador Rafael León y Dastrujillo Molina pidió que fuera suprimido el cargo de vicepresidente de la República. Al respecto, dijo textualmente En el país desde hace tiempo había venido funcionando con evidente eficiencia un sistema de sucesión presidencial escalonado que permite que ésta pueda efectuarse sin trastornos y de acuerdo con la voluntad popular. A finales de noviembre de ese año 1960 la Asamblea Nacional presidida por el licenciado Porfirio Herrera comenzó sus trabajos de reforma al texto sustantivo tal y como lo había solicitado Trujillo en su discurso de Santiago El día 2 de diciembre de 1960 los asambleístas proclamaron las reformas introducidas en la Constitución Política del Estado Dominicano tal y como lo había solicitado el dictador en un acto solemne llevado a efecto en la planta baja del Palacio Nacional Este texto se mantuvo vigente hasta el 29 de diciembre de 1961 o sea hasta siete meses después del ajusticiamiento del presidente Trujillo Efemérides Constitucionales Félix de esta manera llegamos a la parte final de este espacio La Voz del Tribunal Constitucional invitándoles a todos nuestros televidentes que tenían un compromiso con nosotros la próxima semana para que juntos continuemos construyendo el Estado Social Democrático de Derecho en nuestro país Así es el compromiso es que estemos la próxima semana para que juntos continuemos allanando el camino de la cultura constitucional pero no podemos despedirnos sin seguir exhortando la ciudadanía a que mantenga las medidas de precaución y prevención del contagio del coronavirus aún el riesgo de afectación de este terrible virus no ha desaparecido de la República Dominicana y cada ciudadano y ciudadana debe ser responsable también invitarles a que continúen informándose acerca de lo que hacemos en este Tribunal Constitucional a través de nuestras plataformas digitales en Twitter Facebook Instagram YouTube y nuestra página web www.tc.gov.deu hasta la próxima semana www.tc.gov.deu 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 Gracias.